Hola, mi nombre es Consuelo y soy de Fundación Mi Parque. Los quiero invitar que este domingo vayan al mercado de reciclaje de Vitacura y traigan sus cápsulas de Nespresso utilizadas, las cuales serán transformadas en compost, que nosotros utilizamos en nuestros proyectos de áreas verdes, los sectores que más lo necesitan. ¡Te espero!